Continuamos con más y vamos a hablar de los virales y del deporte, de esta linda mezcla que tenemos en la edición central chicos, porque lo prometido es deuda. Habíamos hablado de la liga africana y en este caso nos quedamos con esta particularidad que nos llega desde Somalía. Desde la mitad de cancha toma carrera. ¿Para qué? ¿Para el penal? Para el penal. Ah, ¿lo va a fusilar? Y va, y va, y va, y va a patear y pega en el par. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo tanto? Hasta el Diego cerró un penal, pobreza. No, Malí. Escúchame, si vos tomás tanta carrera, si este se va a dar la mitad de cancha, por lo menos un uñaso, como decimos aquí en Jujuy. Algo fuerte, un puntinazo, mirá. Ya llega cansado ahí. Menos mal que no llegó a calambrado, ¿no? A pegarle, porque está bien. Qué raro. En Estados Unidos en un momento no se hacían los penales. Claro, se jugaba, era como una jugada. Tenía 15 segundos, creo. Me llama la atención también las medidas de seguridad de la cancha. Mirá el alambre de púa ahí abajo. Bueno, sí, pero para la cantidad de gente que hay en la cancha no tiene mucho sentido. Mirá, y encima se agarra la cabeza, este dice, ¿para qué te traje? Pero, volviendo a la sección relatores, nos quedamos con esto, escucha. ¿Qué? ¿Sú? Ahí va, mirá. ¿Qué está dentro? El guarini. Bueno. Sí, el panón. Va a quedar frente al arqueo. Ahí está dentro. Pará, el guarini. Pará, déjame sacar una lanza, ustedes saben más que yo, yo nunca relaté y nunca lo podría hacer Es dificilísimo relatar el fútbol, lo cual quiero todo No, bueno, pero el fútbol de cinco son menos Claro, son cinco nombres, a lo sumo dos Pero al final, ¿quién la tiene? La tiene Guanini, ahí completa, esto es la liga de fútbol uruguay No sé qué me parece en estos videos, que son extraordinarios y que colabora la gente Lo cierto es que este se atoró, no entraba el cambio, pisó el embrague Y dijo, iba a muerda Para el quiero ver si dice, ¿cómo se llama? ¿Guariri? Ahí va, mirá Sí, está, no, va a quedar frente a Arqueo, ahí está, entro, para... Ese cuando no calentaba bien el auto, a la mañana era de invierno Es un citrén a las siete de la mañana que no arranca, qué cosa de loco Pero bueno, una vez más la sección, relatores dice Se presenten los virales y lo traemos acá a la edición C3 Gracias Agustín Por favor